Vimos días anteriores el enfrentamiento en los mercados y eso es lo que no queremos. Que hayan personas que tengan que enfrentarse, hondureños con hondureños, creo que no es lo más propio en medio de esta... Más en esta situación en la que estamos. Tenemos que estar unidos. Sí, así es. Siempre, solo unidos, vamos a poder sacar este país adelante. La unión siempre hará la fuerza y entre más estemos caminando para la misma dirección, ¿verdad? Más rápido salimos de todo. Claro. Sí, es lo más propio con esto. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el país precisamente con estos temas. También las noticias, como les mencionábamos, a nivel nacional. Ya están listos nuestros compañeros en las unidades móviles para precisamente informarnos lo que acontece en el país. Iris Portillo está lista en San Pedro Sula, por supuesto, para brindarnos noticias de primera mano a esta hora de la mañana. Iris, vamos con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Efer. Buenos días también a todos los televidentes de BTV. Como pueden ver, en este momento me encuentro en el Colegio de Ingenieros, donde se está, bueno, lugar donde se está llevando a cabo una zona de triaje, que fue donde la están dando las autoridades. Algo muy importante mencionar es que en este lugar solamente están brindando 100 pruebas de PCR para todas las personas. Y como pueden observar, en este lugar existe, bueno, hay en espera más de 100 personas. Y esto es lo que se les está informando, porque el día de ayer la zona del triaje de Expocentro no estuvo realizando las pruebas producto a que la empresa nacional de energía eléctrica les cortó la luz. Y muchas personas, pues, se quedaron esperando y estaban preguntándose si estos lugares iban a estar funcionando, como lo es el triaje de aquí del Colegio de Ingenieros y tanto también como el triaje de Expocentro. Pero sí están funcionando con normalidad y esto, pues, es indispensable, porque estas personas están siendo enviadas también por las empresas para que se puedan realizar estas pruebas. Y autoridades están mencionando que son aproximadamente de 100 a 160 personas que vienen a este lugar, incluso el día de ayer tuvieron 200 personas el día realizándose las pruebas de muestra. Y son 100 diarias que les dan a los médicos para que ellos puedan realizárselas a todas estas personas. Pero vamos a tratar de dialogar con las personas que están aquí esperando a que se les pueda hacer la prueba rápida de a ver si ellos tienen o no tienen el virus del COVID-19. Por aquí nos encontramos. Muy buenos días. Usted está esperando en este momento a que se le pueda realizar la prueba rápida. Buen día. Sí, ahorita estamos esperando a pasar a consulta y luego nos van a transferir a lo que es donde se realiza la prueba rápida. Esta ya es mi segunda ocasión y hay que esperar a un máximo de 22 días para que la prueba no vuelva a salir positiva. ¿Usted fue enviada por parte de la empresa? Sí. ¿Segundo día que viene a este lugar? No, es el primer día. La primer prueba me la realicé a inicio del mes de junio. ¿Les han mencionado que después de 22 días les van a entregar los resultados? No, el resultado lo entregan aproximadamente de 10 a 14 días. ¿Cuál es su nombre? Yuri Mendoza. Muchísimas gracias, Yuri Mendoza. Como puede decir, ella ya ha venido a realizarse en dos veces la prueba. Aquí nos encontramos también. ¿Cuál es su nombre? Miriam Fuente. ¿Usted es la primera vez que viene a realizarse la prueba? Sí. ¿Desde cuándo usted ha sentido o la empresa la mandó a usted para que se pueda venir a realizarse? Si no, no la tejen laboral. Tengo entendido. No, como 3-10 hoy ama de casa. 3-10 ama de casa. ¿Cuál es su nombre? Miriam Fuente. Muchas gracias a Miriam Fuente. Bueno, todas estas personas, cabe recalcar compañeros que solamente son 100 pruebas diarias y en este lugar estamos viendo a más de 100 personas. Eso quiere decir que muchas se quedan sin su consulta y tienen que venir hasta el día lunes o el día de mañana para que ellos puedan hacerse las pruebas y puedan diagnosticarles si están positivos o están negativos. Esperamos que todas estas personas estén negativos del virus que ha cobrado ya la vida de miles de personas. Con este contacto, vuelvo con ustedes hacia los estudios principales en Tegucigalpa. Buenos días. Buenos días, Iris. Muchísimas gracias por esta información. Esperemos que el resultado de estas personas dé negativo en su mayoría. Obviamente habrá que esperar, tal como lo indica la paciente que está a punto de hacerse la prueba, esperar entre 10 a 14 días que esperemos que esta situación se vaya mermando poco a poco. Ya tenemos también el resultado de esta situación.